Ahora, ahora hacia el aire. ¿Cómo usted se llama, Costa? Nombre de documento que nunca cambié, que me puso mi madre el día que nací. Gonzalo Daniel. ¿Gonzalo? Daniel. Lindo nombre, los dos. Mamá dice, es un nombre precioso. Gonzalo, es un nombre lindo. Mamá, yo nací, Pisiana, 19 de marzo de 1981. 19 de marzo, ¿no es San José? Se ve en tu cumple. ¿San José? Claro, San José, amo a San José. Claro, mi hermano era José, le festejamos siempre, José Martínez Suárez. Claro. Gran director. Gran director. Gran director y gran hacedor de los festivales de Mar del Plata. Y el mejor archivo, tengo un amigo que se llama Martín que trabajó con José y lo ama profundamente. Y siempre tiene una palabra, un recuerdo lindo de José. Ay, qué lindo que me digas. Como maestro, como... Muy querido, una de las personas más queridas del cine. Sí, más de 10 años fue director. Director del festival, presidente del festival de Mar del Plata. Es uno de los más prestigiosos que tenemos, el más prestigioso. El más prestigioso. Nací en Córdoba, el 19 de marzo de 1981. ¿En Córdoba, capital? Córdoba, capital. No hablás con la tonadita. No, no, vos sabés que mucho nunca. Y después cuando empecé a laburar en la radio, qué sé yo, me empecé a comer alguna S como para hacerme la provinciana. Pero no tengo... Y soy provinciana y amo, amo Córdoba y amo... Y me crié en Río Tercero, que es un... ¿Y de qué club sos? Papá era de talleres. De talleres. Talleres, tallarines, talleres se la aguanta, talleres pasar frente que Córdoba te aguanta. Institutito. Yo soy Institutito. Institutito. No, no puedo decirlo, Institutito, me encanta. Claro. Bueno, allá hay como... Bueno, Belgrano, Talleres, Racing de Nueva Italia e Instituto. Y papá me llevaba a la calle. ¿Talleres está en primera? Sí, y está bastante bien. Muy bien, bastante bien. ¿Instituto también? Sí. Instituto también, sí, sí. ¿Cómo llegás a Buenos Aires, Costa? Vengo persiguiendo un sueño que no era mío. Ah. Y cuando me di cuenta que no era mi sueño, me fui. Mi papá se decía que era contador y no era contador. Había estudiado pero no se había recibido. Entonces yo en todos los lugares donde él trabajaba decían el contador Costa y éramos los hijos del contador. No lo era. Me vengo de Buenos Aires a acá vivir con mi hermano, que te ama y nos está viviendo en Italia. Él vive en Italia hace muchos años, mi hermano. ¿Vive en Italia? Vive en Italia, sí. ¿En qué ciudad? En un pueblito chiquito que se llama Chisterna. 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 Yo lo fui a ver, por suerte. Bueno, vengo a vivir con mi hermano y me doy cuenta que yo estaba haciendo la misma vida que hacía en Córdoba, pero acá. Y estudiaba para qué? Para ser contador. Entonces cuando yo me di cuenta que el contador Costa era mi padre y no yo, me fui de la uva y no volví nunca más. Pero tuve la alegría y la virtud y la bendición de estudiar en una universidad pública. La uva gloriosa que es reconocida en el mundo. La uva, la famosa uva. Palabra mayor. Y después, bueno, viví en la calle un tiempo, después viví en unas pensiones. ¿Cómo es vivir en la calle? Costa. Cuando lo elegís, cuando lo elegís y cuando sabés que tu camino, o sea, que a partir de ese día decidís para siempre parirte a vos misma, es hermoso. Es hermoso de verdad. Cuando es una elección. ¿Y por qué lo elegiste? ¿Quién elige vivir en la calle? Hay mucha gente que lo elige. ¿Vos podrías haber ido a vivir a otro lado? Podría haber ido a vivir con mi hermano. Yo me fui de la casa de mi hermano porque yo me quería ir con la música a otra parte. A mí me da una pena la gente que vive en la calle. No, no, no. Es que eso es uno de... Hace poco mi matrimonio con una nenita chiquita me dio una pena frente a Ederweiss, mira, en libertad y corriente. Sí, claro. Y la cantidad de gente que está arrojada. Y llamé, llamé para que nos vinieran a buscar. Hay que llamar. Sí, cuando salí con el auto ya no estaban. No sé si se habían ido por su cuenta o los habían llevado. No, es que mucha gente también... Llamaste vos, quédate tranquila, que deben haber ido rápido. ¿A dónde llamás con una vez que entra en la calle? Hay un número para llamar a la gente de la fundación. Hay un número, hay un número. Hay fundaciones, mi amigo Manu, que lo amo, lo conocemos todos, Manu de la fundación, sí. Ellos hacen las recorridas nocturnas. Pero yo estoy novelando mi vida, ¿eh? O sea, la gente que está en situación de calle por una cuestión económica, ese es el dolor de la Argentina. Eso es lacerante. Que en un país rico no tengas dónde dormir, dónde vivir, dónde tengas tu alimento. ¿Cómo saliste de ahí? Trabajar en una casa de hamburguesas. ¡Halburguese día! Claro. Entonces, con la primera quincena me voy a una pensión. Y ahí fue, ahí se signó mi destino. Porque a mitad de cuadra donde yo vivía había un boliche. Y yo todos los días veía gente que entraba al boliche, entraba al lucha, y un día me quedo en la puerta y veo un escenario, un hombre vestido de mujer. Era feliz, le pagaban y lo aplaudían, Coco. ¿Qué podía hacer yo de mi vida? Pero en ese momento, ¿cuál era tu realidad? ¿Era Gonzalo? No, ahora se dice transición. Estabas en la transición. Claro. Y ahí empecé a laburar en el under, y empecé a hacer shows en los boliches, en los cabaretes, en los rincos. Era muy gracioso. Es gracioso. Siempre que era gracioso. Yo que habité esa noche. Sí, claro. Eran una cosa, esta y la otra. Claro. Bueno, trabajamos, te acordás, era tu imitador, Guillermo Gil, ¿te acordás? Sí, Guillermo Gil, yo también le mando un mes. Claro, Guillermo Iguales siempre fue la... El que mejor me invitaba, la persona que mejor me invitaba, Guillermito Gil. Yo me veía, los veía y decían, yo seré así. Y uno se preguntaba, yo seré así, yo estaré así, yo haré esas cosas. Era nomadera, era nomadera. Guillermo Iguales siempre fue la alcurnia de nuestro arte, siempre. Tenía una tarjeta Diner, si imaginate. No, 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 casi prácticamente en la indigencia. Pero nada, yo del under ahí, yo no tuve, después de grande pude estudiar como recién contaba Diego, pero mis primeras armas fueron ahí, en esos under maravillosos, donde un telón en un palacio, donde hacías música, hacías la música, el seguidor llevabas el casete en puerta para...